Top 6 Estados Unidos revela que hay más espías rusos en México que en otros países. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto, la agencia de espionaje militar de Rusia, conocida como GRU. Tienen estos momentos desplegados en territorio mexicano, más oficiales de inteligencia que cualquier otro país del mundo, con el objetivo final de influir todavía más en las decisiones que toma Estados Unidos. Así lo advertiría este jueves el jefe del comando norte estadounidense, Glembar Hedge. El general haría esas declaraciones durante una sesión del Comité de Servicios Armados del Senado, en la que añadió que solo busca que el Kremlin es acceso de Estados Unidos desde el país vecino. La información ha surgido prácticamente al paralelo, que lo reclamos que el embajador estadounidense, Ken Salazar, a ello después de que se celebrara el miércoles, un acto en la Cámara de Diputados para inaugurar un grupo de amistad México-Rusia, con la presencia de diplomáticos del Kremlin, justo por tercumpir un mes. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y Rusia, comentaría Salazar al Congreso. El embajado de Rusia estuvo ayer y dijo que México y Rusia son cercanos, que eso nunca puede pasar. Agregaría de esta manera, en Washington, Manherk ha puesto la mira en las operaciones de Moscú desde México, donde Rusia tiene una de sus embajadas más grandes de toda Latinoamérica. En la actualidad, la mayor parte de efectivos de la GRU en todo el mundo está en México. Se trata de personal de inteligencia ruso. Aseguraría para dejar muy en claro que estos agentes de Rusia, están al acecho de cualquier oportunidad a través de que pueda influir en Estados Unidos. El general de cuatro estrellas respondía sí, A las preguntas de los senadores del Comité de Servicios Armados, hay actores como China y Rusia que son muy agresivos y activos en toda el área de responsabilidad del Comando Norte, incluido Bahamas y México, dijo Van Herk en su respuesta al Senado Republicano Mike Rhodes. No es la primera vez que el militar hace afirmaciones de este mismo sentido, ya que septiembre pasado, Van Herk señalaba que Rusia implicaba el mayor riesgo para Estados Unidos. Rusia es la principal amenaza militar para mi patria. No es China, es Rusia. Dejo el militar para quien China era una amenaza a largo plazo, pero Rusia tenía un poderío militar mayor. El Departamento Central de Inteligencia Ruso, también conocido como GRU, ha sido vinculado con algunas acciones bastante polémicas atribuidas a Rusia por Occidente en estos últimos años, y cuenta con sus propias brigadas de fuerzas especiales en el extranjero, la organización que forma parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y antes la Unión Soviética, en uno de los diferentes grupos organizados y autorizados, para esperar para el gobierno ruso junto a otras agencias que sucedieron a la KGB, donde puede ser tu Putin, saldría para así cometerse en el mandatario de Rusia. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este caótico mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa en este caótico, pero también bello mundo. Mi nombre es Karto, y has visto Top 6. Hasta luego.